Señoras y señores, que agarrón vamos a ver mano a mano, a dos de tres caídas y límite de tiempo. Es Toca Junior, suavidad luchísica frente a la fiereza y castigos tremendos de sangre azteca. Iniciamos esta primer caída. Aún existe, aún vive en este claveador, el cual ha recibido un gran regalo, sangre azteca. Ya no caben los rudos, no caben los técnicos, ¿dónde demonios se va a situar sangre azteca? Ahora que ya está militando, según él, ya en el vano de los rufianes, bueno, sus compañeros no lo quieren, lo rechazan. Los técnicos también ya le han cerrado la puerta del vestidor, sangre azteca no sabe dónde colocarse. Por lo pronto, en esta confrontación aparece, así representando al bando de los rudos, en este mano a mano, en Perú 77, ante Estuca, al que culpa de su cambio, a su regreso al bando de los rudos. Ahí está Estuca, ya también acostumbrado a duelos en mano a mano, lo recordamos, disputando la máscara, defendiendo la capucha en este mismo escenario, ante la flecha, ante el jeque. Un duelo de la capital de la República Mexicana, representada por sangre azteca, y un orgullo también de la comarca lagunera, como lo hace Estuca Jr., y esas cosas, esta rivalidad, don Miguel Hinares, está calentando al rojo vivo. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, en este mano a mano, Estuca y sangre azteca, que sorprende, de esta manera al técnico, y se lleva la caída. Estuca, vean ustedes, empezó con un dominio plero Estuca, sorprendió antes de llegar al cuadrilátero a sangre azteca, sin embargo, ese llevado, vean ustedes, al toque de espaldas, queda lastimado del hombro Juan Carlos Estuca. Vaya forma de recibirlo, sangre azteca, con las piernas por delante, al lance de Estuca, sin embargo, esto está que arde, no se vaya. Estamos en la segunda caída. Bien, señoras y señores, continuamos, en esta confrontación, en esta batalla, es la chica de la segunda caída, la etapa intermedia. Bueno, pues, de manera sorprendente, sangre azteca, se ha llevado la primera etapa, vamos a ver esta segunda, está en malas condiciones, Estuca, está lastimado del hombro, va a ser la primera caída. Y que vaya, y que vaya rivalidad, el tigre disparo haciendo el corteo, los 20 segundos que marca el reglamento, ¿cuál será el futuro de Estuca en esta batalla, Julio? Si alguien es querido en Perú 77, por supuesto, es uno de sus campeones de parejas de este recinto, Estuca Junior, prácticamente semana a semana presente aquí, en este local, sangre azteca, está desconcertante, y lo que también está desconcertante, y más que emocionante, es el torneo En Busca de un Ídolo, estamos ya en la segunda fase, solamente quedan cuatro con vida, y hay que seguirlos completamente en vivo, y a través de la página En Busca de un Ídolo.com, este torneo que vino a cambiar la historia, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es cuando tenemos a Estuca, señoras y señores, de forma de ahora, hacia la esquina, sangre azteca prepara, aquí se va al ataque, con las estacas mexicas, vaya impacto que se lleva Estuca, Juan Carlos. Y justamente Miguel Linares, amigos, donde tiene que ser el castigo, en las piernas, para que Estuca no vuele. ¿Qué les parece? Está buenísima esta segunda carrera. Y lo sabe perfectamente bien, en el torneo de la campeona nacional, de peso welter, sangre azteca, camino particular, insisto, me agrada mucho más así como chico malo en la película. Teniendo la máscara ya, Estuca, acción de la segunda caída, el tigre hispano observando, llevando todo bajo control, viene ahora Estuca, no tiene que va a proyectar, la tomorague, claro que sí, y aquí está, sacudiendo y rugiendo los huesos de sangre azteca, que queda así sentado, no ve a su rival, ocupando mucho tiempo ya Estuca. Después Estuca, quiere repetir el remedio, lo tiene, y por supuesto que de buena manera lo ejecuta. Segundo consecutivo, momento oportuno para el científico, observa el panorama, y está aquí Estuca, toma las cuerdas, toma la plataforma, y finalmente sale así de mantequilla. Va sobre sangre azteca, acciones abajo, la tercera por supuesto, y aquí los huesos rugen más, en la tarifa de protección, se alcanza a escuchar, como estrella todo el cuerpo, la humanidad, de este estupendo luchador que es sangre azteca, y siempre en la coliseo trae cosas muy buenas, Estuca, semana a semana. Basta recordar que los dos hombres, los dos hombres que desafiaron directamente a Estuca Jr. a duelos, de forma personal, de forma directa, en mano a mano, terminaron sus capuchas. Esto puede ser un presagio de lo que le pueda suceder a sangre azteca, un hombre que no solamente con Estuca Jr. tiene problemas, también con Misterioso, que es parte de los rudos, tiene también conflictos con pólvora, bueno, a donde voltee, sangre azteca, está en problemas, se alcanzó a resbalar ahí de las puertas de Estuca Jr., cuidado, eh. Focos rojos, de por sí estaba ya lesionado. Se lastima la mano ahora, eh, la muñeca. A pesar de los bendoletes, a pesar también de las cintas, el movimiento brusco que recibió ahí Estuca Jr., más lo que le sucedía ya en el codo, en la caída anterior, eso puede ser muy peligroso para este kamikaze del aire, colocándolo ahí, justamente en el centro del rim, sangre azteca, escalando la pirámide, ahí está sangre azteca, media pirámide, se lanza así, Estuca Jr. todavía tiene fuerza para reponerse, ya tiene a su merced, al ex campeón nacional, Welter, al ex campeón también de tercias, así lo azota, ahora va a escalar la montaña, conoce perfectamente Estuca Jr., el camino a seguir para escalar el Everest y proyectarse de esta manera, esto va a ser punto final para sangre azteca, tres palmadas, señores y señores, de forma meteórica, la segunda caída es para Estuca, un mano a mano intenso, Miguel Linares. Bueno, pues aquí está emparejando la batalla Estuca, llevándose esta segunda, señoras y señores, hacemos una pausa, retornamos. Estamos ya de vuelta, señoras y señores, acciones de la tercera, tercera, tercera caída, la bella por el pasillo de la fama, y así arrancamos, el silbatazo sonado, la pausa comercial fue suficiente para que sangre azteca recobrara el aliento, sacar a fuerzas quién sabe de dónde. ¿Cuánto tiempo había pasado Miguel Linares para que no viéramos a sangre azteca en un mano a mano directo? Lo habíamos visto en Match Relámpago en la Arena México, pero en Perú 77 prácticamente desde que era campeón nacional welter. Y sobre todo en una rivalidad que puede ser muy peligrosa para él. Estuca es un luchador que ha crecido muchísimo, un luchadorazo que domina la lucha ras de Lora, conocedor de la esencia técnica, pero que es muy peligroso en el aire. Ahí tenemos precisamente a Estuca, frente a sangre azteca, en esta plataforma de 6x6, cerca al tigre hispano, el referí en turno, una lucha de un gran desgaste físico, donde la condición física es determinante, es vital. Y aquí está Estuca, que va hacia la zona de cuerdas, ahí se siente a gusto, una cazadora, cuidado. Sí, había quedado en una situación comprometida Juan Carlos. Se entregó prácticamente Estuca, el toque de espaldas de Uro, dos segundos. Y el tigre hispano, no alcanza a arribar la mano a la lona azul de este escenario. La gente, expectante, metida de lleno, así como tiene que ser. Lo importante en luchas mano a mano es esto, que la gente esté concentrada totalmente en lo que pasa en cada luchador. Dos mexicanos, el refre incluso puede contarles ahí, si no hay acción. Hay un momento importante que el refre tiene que combinarlos, acá hay ya más luchas. Sin embargo, la condición física, como bien dice Miguel Hinares, factor determinante. Un trabajo totalmente anaeróbico, es decir, el corazón tiene pulsaciones bastante aceleradas, con poco oxígeno. Y si el luchador no trae buena condición, cuidado, aquí está el golpe de Char, que está promoviendo ahora Estuca. Si eso le sumas, Juan Carlos Castellanos, la adrenalina que carga Estuca, que carga también sangre azteca. Cuidado, el corazón bombeando a todo lo que da. Claro, es importante, eso es muy importante que quede claro. Son atletas de alto rendimiento, esos luchadores mexicanos. Alto Baidaca, qué raquetazo. Tremendo ahora de Estuca, lagunero por abajo, llega ya, Sangra Azteca. Bellísimo equipo de Sangra Azteca, como tiene que ser, representando la lucha libre mexicana en Europa. Va por encima la tercera, dice adiós por un momento, Sangra Azteca. Toma la plataforma, está la cornisa de Lill ya. Estuca viene, le para, y el pecho con pecho, el motel hacia atrás. Vaya lance, suicida. Es el estilo de Estuca, el referee Tigre Isparo haciendo el conteo. 20 segundos para que incorporen y regresen al cuadrilátero. Fue a las cuerdas en ese lance. Bellísimo. Jugándose la vida Estuca. Ahí están, ya incorporando. Retornan antes de los 20, tanto Sangre Azteca como Estuca. Y bueno, pues ahí precisamente a la entrada, lo está tomando. Ahí en la puerta, Sangre Azteca va a intentar seguramente un suple. Vamos a ver. Se toma algunos segundos. Sin embargo, Estuca se lo lleva con ese paquete. Dos. Y no llega la tercera palmada. No llegó la tercera. Dramatismo ahora. Ya desgastante, esa confrontación, pero emocionante como tiene que ser. Respirando, jadeando a ambos luchadores. Pidiendo algo a Estuca que ya se quitó incluso los guantes. Esa lesión hay que tomar en cuenta en la muñeca derecha de Estuca. Esa muñequera protege de posibles lesiones de radio, de cúbito. Sin embargo, pues, está calientito el asunto y quizá los dolores ahora no aparecen curiosas a Rivera. Ahí es Estuca, señores y señores. No es tiempo para dolerse de la humanidad. Es tiempo de buscar la victoria. Viene con todo Estuca. Vaya, tremendas. ¿Cuál, Paul? Paul, sopa de su propio chocolate y unas estacas mexicas de Estuca Jr. Sobre el creador de este castigo. Solamente dos palmadas buscando ahí las cuerdas. Sangre azteca con ese colmillo largo y retorcido. Ya mucho fue Fao, Julio César. ¿Ve dónde se lleva la mano, Sangre azteca? Lo que sí es una gran verdad, señoras y señores, es en busca de un ídolo. Estamos viviendo la segunda etapa y hay que seguir paso a paso. ¿Qué sucede con los cuatro sobrevivientes todos los viernes completamente en vivo en la Arena México? Y a través de la página www.enbuscadeunidolo.com Ahí está un crush. Bien aplicado por Estuca Jr. Sobre Sangre azteca. Está perdiendo tiempo. Mucho tiempo perdió ya Estuca. Cuidado. Ahora va hacia la zona de cuerdas. Hacia el poste. Finalmente lo quiso. Lo piensa mejor. Sin embargo, falla también ahí. Y Sangre azteca. Observa ahí al enemigo. Una lucha difícil ahora. Se ha vuelto semilento el ritmo en esta caída definitiva cuando tenemos a Sangre azteca. Desde la tercera. Cuidado, aquí lo tenemos. Se proyecta. Sí. Mortar hacia el frente, Julio. Y ahí en el pecado puede llevar la penitencia. Ahí está la cuenta de 2.75,95. Qué cerca estuvo Estuca de acabar con Sangre azteca en este duelo en mano a mano. Fue sorpresivo el reto apenas la semana anterior. Y recordamos hace 15 días que aquí Sangre azteca decidió regresar al bando. Estamos en la tercera caída y definitiva. Se encuentra malas caras, hay que decirlo Miguel Hinares, porque ya sus compañeros y rivales en turno nada quieren saber de él. Sí, como se dice, no es de fiar este Sangre azteca. Y ahora Estuca hacia la esquina. Ahí está quedando. Queda la ceja del cuadrilátero Sangre azteca y conecta con la derecha. Buen impacto de Estuca. Observa el panorama. Va a las alturas. Ahí se siente a gusto. Desde la tercera. Estuca. ¡Bien! Girando. En aeronáutica es un alabeo o banqueo. Gira el avión y se proyecta hacia tierra, Julio. Y este es el sello de Estuca. Jugarse la vida, señoras y señores. No importa que haya poco espacio entre la primera fila y el ring sagrado de Perú 77. Siempre Estuca brinda esos grandes lances, esas grandes ejecuciones. Motivo por el cual todo el público de Perú 77 está apoyando a una sola voz a Estuca. Ya se está incorporando el de la comarca Lagunera, el campeón de parejas de este escenario. Regresa también maltrecho Sangre Azteca, pero el orgullo lo tiene que sacar adelante. Es un duelo muy importante después de esta confrontación, Juan Carlos Castellanos. Todo, todo absolutamente puede suceder. Es orgullo Julio César Rivera. Toque de espaldas contra Sangre Azteca. Dos segundos. Lo bota finalmente. Tercera y última caída. Con Jeva caída. Va por arriba con un lazo al cuello. Toque de espaldas de uno. Dos segundos. Dos. Y no apretó con fuerza quizá Estuca. Caray, pero la balanza sigue así. No se va para ninguna parte. Quien tenga mejor condición, quien saque el colbillo, puede ganarse más. Falta tiempo todavía. Falta más emociones. Van las puertas ya Sangre Azteca. Queda corto. Aquí está. Su pez de lado. El toque de espaldas otra vez. Imprime el tigre. Hispano con dos segundos. Y no llega el tercero. Vaya. Dramatismo en la arena. Coliseo de Perú 77. Empezó sorprendiendo Estuca cuando iba caminando por el pasillo. Los sustos. Sangre Azteca se fue con un tope. Entre segunda y tercera Estuca. Pero bueno, después las cosas fueron diferentes. Empieza a decaer un poquito el ritmo del match. Como dicho, por esa condición que empieza ya a abandonar. Ambos luchadores mexicanos. Lo tiene. Proyección de frente. Aquí puede preparar el castigo ya el Rufián. Está tomando los brazos. Y jala. Sí, qué castigo tremendo. Está rindiendo totalmente. Una especie quizá de escorpión que está haciendo ahora el Rufián. Castigo que hemos visto poco. Sin embargo, fue sometido totalmente. Estuca y el truco. Para el lado oscuro de la lucha libre. Chico Vano. Y así lo puso. En malas condiciones. Y eso nos va a parar Estuca. Al menos Juan Carlos Casellanos. No sé Miguel Hinares. Pero yo no había visto este castigo. No conocí este castigo por parte de San Grasteca. Se nota que todas las semanas estuvo preparando a fondo para sorprender a Estuca. Tan así lo hizo que jamás encontró la contra de ese castigo. Y Estuca está mordiendo el polvo. Bueno, pues habrá que preguntarle directamente a San Grasteca cuál es el nombre de esta llave. Porque en verdad es un castigo que no conocíamos. Que no habíamos visto. Así que, pues también es digno de mérito de este luchador que se preocupa por crear, por innovar. Ahora en su retorno a los rudos, demostrando que conoce la técnica. Y ha dejado en muy malas condiciones a Estuca. Hacemos una pausa. Regresamos. Otra batalla por de más apasionante, señoras y señores, a punto de librarse en Perú 77. Averno, Mephisto y Efesto en contra del maestro lagunero Panther, Super Porky, Brazo de Plata y el 1000% Guapo Shocker. Duelo de consagrados en el embudo coliseíno. Los ricos de la Perú. Los ricos de la Perú. Llevando de calidad a su nivel moral a Perú. Capitán de la técnica técnica, el 1000% Guapo Shocker. Iniciamos esta primer caída. Señoras y señores, aquí estamos en este escenario, la arena coliseo. En el centro histórico de la ciudad de México para llevarles una batalla en los ricos australianos. Una batalla que promete grandes emociones. Hay experiencia en la esquina técnica. Lo mismo que en la esquina de los rossianos. Hay conocimiento de la esencia ruda. Los hijos de la Averno, la triada del terror. Donde aparece Averno frente al maestro de la comarca lagunera, Blue Panther. Primera caída para todos ustedes, Julio César Rivera. Simple y sencillamente, Miguelito Linares. Duelo de consagrados en Perú 77. Una de las mejores tercias. Averno, Mephisto y Efesto. Efesto, Mephisto y Averno nuevamente juntos. Para Beneplácito y para Pesadilla de sus rivales. Y bueno, el retorno del 1000% guapo Shocker. También uno de los personajes de los gladiadores característicos, emblemáticos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto sin mencionar a dos leyendas vivientes. Dos grandes. Con más de 30 años de trayectoria. Ya como lo es Genaro Vázquez Nevares, Blue Panther, el que está en acción. Y por supuesto, en la esquina científica, José Luis Alvarado Nieves, Pepe Alvarado. El gran Super Porky, brazo de plata. Los primeros escarceos. Ahí está Blue Panther, uno de los mejores pesos medios en toda la historia. De las últimas décadas de la Lucha Libre Mexicana enfrentando a otro que no se queda atrás. También uno de los mejores pesos medios. Este que es Averno. Juan Carlos Castellanos, un duelo en la cumbre. No, vaya. Los seis luchadores mexicanos de historia, de verdad. Están maestros. El maestro Efesco, Blue Panther, Porky y Shocker también que camina como león. Enjaulado de aquí para allá también. Muchos años. ¿Quién es el más Nobel de ellos? El que menos tiempo tiene. Es difícil. Es Mephisto, ¿eh? Fíjate. Y es un experimentado y es Mephisto. Frente a frente. Aquí está Blue Panther que tiene castigos simplemente de rendición. Vea usted. ¿Cómo empieza a crear el castigo? Le pone forma. Y fondo al asunto para castigar. La muñeca izquierda de Averno. Se habló mucho de Averno. Sin embargo sigue con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí está el relevo. El refre que dice. Ingresa o no ingresa. No hace forma corteza ahora Super Porky. Bien ahí. El tope que está haciendo. Y aquí está la planchota. Cortesía de Brazo de Plata. Ingresa Mephisto y también Efesco. Se pone muy bravo y cuidado. Porque vaya que es bravo en serio este. Capitalino que es Brazo de Plata. Lo tiene ya Averno. Viene también Maestro Efesco. Lo lleva en las cuerdas por abajo. Lo derriba. Después ahí. El golpe tremendo. Al parietal izquierdo de Super Porky. Que está de cara a las lámparas. La cuenta de uno. Dos segundos. Y no más. Solamente dos segundos. Bueno pues ahí está. Incorporando Super Porky. Ahí lo tenemos en ese de la frente a Efesco. De poder a poder. Sale proyectado hacia la esquina. Ese Efesco llega. El hombre que tiene el brazo de plata. Super Porky. Y ahora. La presencia del mil por ciento guapo. Shocker. Y va a tomar precisamente al rudo de esta manera. Con este suple perfecto. Y se lo lleva al toque de espaldas. En problemas Efesco. Dos segundos únicamente. Lo lleva a la esquina. Técnica. Y ahí golpea. Golpe ahí de machetazo. Aplicado por Shocker. Luego con el antebrazo. Hay relevo. En la esquina de los rudos. Ingresa Mefisto. Y llega rápidamente. Con ese impacto. Utilizando el antebrazo. Después conecta con la derecha. Sobre el pecho de Shocker. Candado a la cabeza. Va de lado a lado Mefisto. Atención. Sale proyectado. Con una especie de Ogoshi. Vean ustedes. Llega la Verbo. Efesto. Shocker. Que vuelve a pasar. Y ahí lo tienen los hijos de la Verbo, Julio. Y vaya tratamiento sobre el 1000%. Guapo 1000%. Castigado la cuenta de los tres segundos. Y como Shocker. Es el capitán de su bando. Punto final. A Verbo, Mefisto y Efesto. Demostrando que aunque no tienen las coronas. Nacionales de tríos. Ni tampoco los mundiales de tríos. Estos hombres son mucha, pero mucha medicina. A Verbo, Mefisto y Efesto derrochando calidad. Borraron de la faz de la tierra. Con ese castigo. Con esa deslucadora tremenda. Yair Soria. Que se tiene que revolcar fuera del ring. Para tratar de tomar aire. Para restablecerse. Señoras y señores. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con las acciones. Desde Perú 77. Estamos en la segunda caída. El de la arena coliseo. Para ustedes amigos de Canal 52 MX. Cuando tenemos a la chica. Segunda caída. Etapa intermedia. Muy lastimado quedó. Shocker. Se duele de la nuca. Vámonos a las acciones. Los que están ya en el cuadrilátero. Son Super Porky y Averro. Y ahora Mefisto. Y ahí va precisamente. Para tomar a Porky. La doble patada. Es que es una maquinaria auténtica. De destrucción. Estos hombres. Se conocen perfectamente. Los hijos de la Berro. Sacaron a Porky. Y ahora vuelven a tomar a Shocker. Golpes de todos tamaños. Sabores y colores. Acción. Ahí de Efesto. Tomando en este candado al cuello a Shocker. Mefisto está dentro del ring. Bueno. Ahí está. Ahora es Efesto. Sale del cuadrilátero Shocker. ¿Qué les parece? Está buenísima esta segunda caída. Guardando las proporciones. En este mismo escenario. Existieron los espantos. Existieron también la ola blanca. Pero ahora el turno. La historia es para Berno, Mefisto y Efesto. Ahí está Blue Panther sintiendo la metralla del hijo de Caos. También del hijo de Rodolfo Ruiz. Vean nada más el tratamiento sobre Genaro Vázquez Nevares. El hombre de la experiencia. El hombre que es una institución en la lucha libre. Aparece otro maestro. El ex panterita del ring. Cuántas y cuántas confrontaciones en la comarca lagunera. Efesto. En contra de este que es Blue Panther. Se lo lleva al juego de cuerdas. La desnucadora. Continúa ahí con su labor destructiva. Tomando el impulso necesario. Efesto. Se encuentra ya en el camino a Panther. Para la cuenta de uno, dos y tres puntos. Tres palmadas, señoras y señores. ¿Ya se acabó? Se acabó. Ya Panther está fuera. Sin embargo, Super Porky sigue con vida. Y Jair Soria también. Pero el panorama luce más negro que la noche. Y también el panorama luce más que emocionante. En busca de un ídolo. En su segunda etapa. Síganlo paso a paso. Completamente en vivo en la Arena México. Y a través de www.enbuscadeunidolo.com Exactamente. Aquí está el centón de Efesto. Sobre Super Porky también. Al aguajardo llega. Ahora Mephisto. Y está fuera de combate. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué lo están desgalificando? Exceso de rudeza. A ver. ¿Cuánto pesa Super Porky? Pues así, así viéndolo. ¿Con botas o sin botas? Tú te lo has cargado. Yo jamás lo he cargado. Tú dices que bajó no sé cuántos kilos. Lo subí una vez al coche. Y me tronó la suspensión. Pero debe traer como unos 110 kilos. Mira, no sé. Yo creo que algo fue... No sé. Muy quisquilloso el refre. ¿Cómo descalifica a los hijos de la Verlo? Pesa tanto que hay que trabajar dos contra uno. No porque sea ventaja numérica. Sino por peso. Hay que hacer equipo de combate. Para tratar de mirar a Super Porky. ¿Qué estaba penalizando Miguel Linares ahí, la Bestia Negra? ¿Qué era ataque en conjunto o exceso de rudeza? Mira, mientras opina, Miguel Linares... Hacemos una pausa y regresamos. Tranquilo, Julio. Tranquilo. Bueno, pues, que no se respetó el reglamento. Echaron un montón los rubos. Y por eso descalifica a Adolfo González, la Bestia Negra. Bueno, pues, la caída se la llevaron los técnicos. Pero lo cierto es que se han llevado una golpiza tremenda. De auténtico tormento. Los rudos tenían el triunfo en la bolsa. Los descalifican. Estamos en estas instancias ya de la tercera caída. Y todo continúa por el mismo sendero. El de las rudezas. Los tres hombres ahí dentro del cuadrilátero. Sale ahora Berro. Sale de visto. Queda Efecto. Se lleva a Shocker al toque de espaldas. Ahí está. Acciones dentro y fuera del cuadrilátero. Todavía Berro fuera. Golpeó a Panther. Y no se ve por dónde puedan regresar los técnicos, Juan Carlos. Complicado. El asunto para los científicos Miguel Hinares. Amigos de toda la República Mexicana. De Guerreros del Reino. Aquí estamos listos. La tercera caída. Vamos a ver. A trabajar sobre el capitán que es Shocker. No tienen. Los hijos del Averno. Son los hijos del Averno. Y ahí se pone inteligente Shocker. Al toque de espaldas sobre el Maestro Festo. Pero siempre saben cubrir las espaldas perfectamente bien. Los compañeros que quedan. Como Mephisto y también el líder Averno. Al fondo está rengando al público. El carismático que es brazo de plata. Super Porky engancha ahora. Ahí está Shocker. En la perna de occidente de Guadalajara, Jalisco. Después ahí está. Un golpe al estilo del karate. Golpeando ya Shocker al relevo para Super Porky. Aquí ingresa Super Porky. Que condujo a la caída anterior a sus compañeros. A esa victoria parcial. Dando el golpe con el vientre. Después el candado volado sobre el Maestro de Festo. Lo tiene con espaldas claras. Pero siempre están al pendiente Averno y Mephisto. Uno mexiquense, el otro capitalino. El hijo del profesor Rolfo Ruiz. Viene y observa esto. Rompiendo la espalda de Averno y también de Mephisto. Y así lo celebra por un momento. Simplemente ya brazo de plata ingresa. Otro maestro que es Blue Panther. Blue Panther con todo. Señoras y señores. Sobre su rival. Sobre Renato Ruiz Cortés. Ahora está encarando. Y esperando el ataque de Mephisto. Cuántas y cuántas confrontaciones en el toreo de cuatro caminos de Blue Panther. En contra del triángulo de la muerte. Rambo, Caos y Sandokan. Y ahora aquí está el sucesor del gran Caos. Del gran Chato. Una figura que inició justamente aquí en la empresa mexicana de lucha libre. En aquellos martes populares. Miguel Linares como el Rey Alcón. Aquí tenemos a Blue Panther. El maestro de la comarca lagunera. Una planchita ahí sobre Mephisto. Mephisto ingresa. Efecto. Se molesta Panther. Y va a descontar Efecto. Sin embargo, está perdiendo de vista a Mephisto. El público se divide. Y aquí está Panther con esta rara invertida. Una rueca. Ahí. Observen ustedes. Un reguilete. Un reguilete a ras de lona. Sí, no era rueca. Perdón. Era un reguilete a ras de lona. Y con esto queda fuera Mephisto. Estamos en una tercera caída y definitiva. Se les viene el infierno. A Efecto y a Verdon. Ya Mephisto está fuera. Señoras y señores, la clase de Panther fue total. En esta tercera, tercera, tercera caída. A Verdon se lleva al maestro. Pero a la cuenta de solamente dos palmadas reclamando ahí a Adolfo González, la bestia negra. Está bien, contó muy lento. ¿Tú crees que haya contado lento? Don Miguel contó lento o no. No, me parece que estuvo bien. Son los nervios de Juan Carlos. Sí, sí, sí. Anda muy temperamental Juan Carlos Castellano, señoras y señores. Y el que anda temperamental también es Panther. La palanca lagunera. Sobre Averno tiene que aparecer de la nada el otro maestro, Efecto, para romper el castigo. Pero vaya que si se está doliendo en serio, Averno. Recordamos en la última confrontación profesional, en su retiro oficial, un mano a mano en la arena México. Blue Panther en contra de Rodolfo Ruiz, el padre de Averno. Y ahora es otro choque de generaciones. Cuidado, Averno ya está sacando las llamas del infierno. Se lleva la cuenta de tres segundos a Panther. Tiene que aparecer de la nada. Ahora el mil por ciento guapo Shocker. Y la bestia negra se pone negra del coraje ante la presencia de Jair, que también es sacado del ring. El pleito ya es personal entre Panther y Averno. Lo decíamos al principio de esta confrontación. Dos de los mejores pesos medios en los últimos tiempos. Diferentes generaciones. Las alitas del infierno por parte de Renato. Una, dos, tres. Panther no aguantó la presión. No aguantó el castigo del líder de los hijos de Averno. Y esto se pone parejo, Juan Carlos Castellanos. Dos contra dos. Entra muy violento ahora. Shocker. Mil por ciento guapo. Se encarga con el público. Sarcástico como es ahora Averno. Manos a la cintura. Levanta los brazos. Hace que el público se encienda, que lo odien. Que lo admitan como sea. Pero aquí está presente el líder. De los hijos de Averno. Contando cuántas veces. Bien, ahí está. Recordando al gran Rizado Ruiz con esos movimientos. Los desplantes. Al tú por tú. Tiene la mano más pesada. Shocker aparentemente. Ahí está. Un peso completo. Un peso medio. Frente a frente. Tiene Shocker y la patada de frente. A un front kick, como quieras llamarle también. Sobre la humanidad de Averno. Pisando sólidamente la plataforma. Ya Shocker se anilla al mismo. Tiene el apoyo de muchas ladies en este escenario. Viene y le clava el antebrazo. Dejando fuera de encornado a su rival. Toma las curas. Shocker ingresa ya ahora el maestro Efesto. Lo pone quieto. Ingresa ahora Super Porky. Una pasadita. Lo tiene listo. El centón. Se rompe. Cochis el mismo luchador. Bueno, pues está fallando el centón Super Porky. Ahí estaba aprovechando la situación. Efesto se estrella con Super Porky. Atención. Quiero que prepara. Aquí viene el gordo. Para ustedes. La plancha. Desde la ceja del cuadrilátero. No es gordo, es llenito Miguel Hinares. No le diga sí a Super Porky. Brazo de plata. Señoras y señores. Y frente a frente. Se queda el de Jalisco. Se queda el de la capital de la República Mexicana. Yo trataba de hacer memoria. Si hubo antecedentes de confrontaciones entre el Pato Soria. Y Rodolfo Ruiz debió de haber habido algún enfrentamiento. Seguramente en las giras del Pacífico. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que está haciendo Shocker así. El castigo de maestro. Llevándose hacia el toque de espaldas. A Renato Ruiz Cortés. Señoras y señores. En esta batalla. Batalla de consagrados. Brazo de plata. Shocker. Y Blue Panther se lleva en el resultado. Demostrando por qué. Por qué son grandes luchadores. Y aquí están los triunfadores, los científicos. Animados por el público. Una voz, amigos. No se vaya. Tenemos mucho más. En las redes del ring. A través de Canal 52MX. Una batalla de lujo. Vaya confrontación. Luchador de otro nivel. Último Guerrero. Hoy, bien acompañado por los hermanos Casas. El negro y el pelino. Pero cuidado, porque enfrente está el Diamante Azul. Aparece Máximo Luchador diferente. Y también la Máscara. No pierdan de vista al último guerrero. Y a Diamante Azul. Capitán de la agencia ruda. Capitán de la agencia de Máscara. Iniciamos esta primer caída. Un enemigo de otro nivel. Es el último guerrero. Simplemente ya no se soportan Señoras y señores ya no caben Ya no decimos en un mismo ring En una misma arena El último guerrero El campeón universal Se quiere comer vivo El diamante azul Hay que recordar que fue el último guerrero El primer luchador que le destrozó una máscara Al diamante azul Y quiere repetir la hazaña Ahí va destrozando la capucha del diamante azul El guerrero no permite Que pase a turnos estelares El diamante Ya disputaron Miguel Linares El campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre Blue Panther Y diamante azul fracasaron en su intento Ante el último guerrero Y por supuesto también el dragón rojo junior Pero esta rivalidad está A todo lo que da Batalla super estelar A través de Canal 52BX Ya con la máscara rota Diamante azul Último guerrero Recibe ahí la amenaza De descalificación Del tigre hispano Entrando a terrenos En verdad Muy peligrosos El terreno de las máscaras El terreno del orgullo Ingresó el negro Casas Ahí para castigar Una patada Para diamante Pide el apoyo del felino Y ver ustedes Ahí están Los hermanos Casas Haciendo de las suyas Aparece el felino Y va con ese codazo tremendo Sobre diamante azul La máscara Rota ya de diamante Señoras y señores Así están los viernes La invitación cordial A la monumental Arena México La segunda fase En busca de un ídolo Tienen únicamente Cuatro gladiadores Ingrese usted a la página www.enbuscadeunidolo.com Cuando tenemos al felino Dejando ahí A diamante azul Para que venga El último guerrero Juan Carlos El sentado de la muerte Miguel Aquí está Fugiendo las costillas De ese chabaco De Morelos México Diamante azul Que se ve así Grogi en serio Merced al castigo Que le ha dado Último guerrero Luchador de otro nivel Estamos en la primer caída Rudo pero Querido por muchos Aficionados Irreconocidos Ode la campeón De peso completo El consejo Campeón universal Ingresa máximo Sin embargo No alcancé a ver El relevo Sin embargo El refre hace lo suyo El tegro hispano Haciendo Que respeten el reglamento Los científicos Los rudos son así Son rufianes Y al 3 por 1 Interpatado sobre diamante azul Ingresa ya máximo Quiere beso O quiere algo más Ahí está Golpeando abajo ya El más rápido Que es el felino Y también el perico Haciendo lo suyo Oye Buscando Buscando nueces Está buscando al piste Pues sí De alguna manera Tiene que conseguir Su alimento Ahí Zacarías Bueno Señoras y señores Ahí metiendo la ala Este Zacarías En zonas pudendas De máximo Mientras no meta el pico Todo está bien Miguel Hinares Bueno Porque va la mano Para el pico Bueno Aquí estamos con este felino Ven ustedes A patadas Ahí el tratamiento Sobre máximo No se anda Con delicadezas El felino A ver Hace ingresar La máscara Lo envía El tigre hispano Ahí a la esquina Y el que no pide permiso Es el último guerrero Vaya patadas Ahí para Máximo Y bueno Le dice De todo El último guerrero Lo espera Y luego Que es lo que va a ejecutar Aquí está El pulpo Guerrero Sí señor Y el negro Se encarga De la máscara El escorpión En toda su magnitud Con esta variante Que hacía el felino Ahí Con ese tirante Punto final Señoras y señores Los rudos Arrasadores Totalmente El último guerrero Demostrando por qué Es el último de su estirpe La presencia La leyenda viviente En negro casas Y el luchador más rápido De México El felino Se lleva en el resultado Regresamos con las acciones Desde Perú 77 A través De 52 MX Esta es La segunda caída La etapa Intermedia Aquí está la máscara Fuera campeón De peso Wulter De la República Mexicana Y otro gran peso Wulter El felino Que viene Y acecha Y acecha con el codo derecho Golpeando los pectorales Ya de ese capitalino De la máscara Y cuidado Va sobre lo más preciado Luchador Encapuchado La tapa Sin embargo El tigre hispano Se pone No sé por qué No se pone así En su casa Aquí si viene a descargar El coraje El tigre hispano En su casa Y ahora el felino La periquera Vámonos señor Castigando el abdomen De la máscara ¿Qué les parece? Está buenísima Esta segunda caída Acción de la segunda caída Por abajo Qué rápido es el felino Aparece por todos lados En un suspiro Ahí abriendo el compás Ahora ya Castigando las piernas De Máximo Abriendo más Las piernas Máximo ahora Y eso le castiga En serio Vaya dolor Señoras y señores Ahí en el pecado Está llevando La penitencia Máximo El 440 Ya lo tiene ¿Qué será lo que tiene el negro? Puro poder Pura leyenda Pura clase José Casarruiz Sobre el hijo de Super Porco Y brazo de plata Así lo está llevando A la esquina del dolor Ya está apoyado Por su hermano Ya también viene el guerrero Máximo sufriendo en serio Y eso que al perfumado No hay que tocarlo Ni con el pétalo De una rosa No Con todo el florero Sí, bueno Ahí le están dando Todo el florero Toda la ornamenta Máximo Lo proyectan hacia el esquinero Viene el pompás Con el sello de la familia Alvarado En pleno rostro De José Casarruiz Ahí viene Felino Hoy con ese look Y al grito El felino Sigue luchando Mientras el público Siga aplaudiendo Las patadas en cascada Del diamante Va a volar Va a volar Va a volar Vaya tope Impresionante Prácticamente sacando Al guerrero De la arena coliseo Y viene la campana La campana La campana La campana La campana Y viene el beso de la muerte Y viene el beso de la muerte También por parte De Máximo Sobre el felino Y rápidamente Los primos Alvarado Están emparejando Las acciones De una forma Sensacional Así Castigando al unísono A los rivales A los hermanos En sus casas Señoras y señores Pero esto continúa Porque el negro Está a punto De ser sometido Con esos labios ardientes Con esos besos Mordelones De Máximo Vean nada más No es una víbora No es una boa Es todo un pitón Juan Carlos Castellanos Bueno Máximo Es trompudo O quiere beso En ese beso Hacemos una pausa Amigo ¿Se le antojó? Abramas Por el camino De los dioses Ahí caminando Por ese pasillo De los deseos De los suspiros Y vámonos directamente A las acciones De la tercera 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 Caída Una tercera Ruba De mucho prestigio Llega con sus delicadezas Máximo Ahí frente al negro Que ha repartido Este Máximo Besos Al por mayor Anda querendón Este Máximo Y ahí va el negro Observen ustedes Al pecho Ahí del rival Uno más Pégame Pero no me dejes Dice Máximo Exactamente Masoquista Máximo Que va así Como niño En jardín Niño o niña Pues déjalo así Ahí está Tratando otra vez Dar un picorete A 440 Ya la pasada Tijeras al cuello De Máximo Estupendo luchador Con gran habilidad Finalmente la máscara Ingresa También lo hace El chente El chente La lucha libre Que es el pelino Pero está sabroso Quiere bronca También ahora ¿Qué es lo que quiere el pelico? Ahí está Ustedes Le echa estilo Pero Y luego Que no se queje Solamente lo cambió de lugar Pero otra vez Ahí La pasada Se equivoca Felino Dándole Al pelico Y eso que el pelico Es de guacal delicado Perdió hasta el pico El pelico Luego las tijeras Ahí De la máscara Atención Diamante Hace el relevo Y enfrente Último guerrero Es ahora Cuando el último guerrero Tiene que mostrar aquí La experiencia La clase Y cuando Diamante Tiene que responderle De la misma manera Y va sobre esa máscara Ya destrozada A menos a descalificar El tigre hispano Ya la rompió más Miguel Sí Y a ustedes Hace una golpiza tremenda La que se ha llevado Diamante Pero El técnico Tiene coque Tiene clase Tiene conocimiento Denimación del judo La famosa tomenage Y ahí va Esto Pocos Lo pueden hacer Ojo por ojo Diente por diente Máscara por máscara Lo buscaba el Diamante Azul Bien lo dice Miguel Pocos han osado Destrozar la capucha Del último guerrero El Diamante Azul Es sacado del ring Vienen los hermanos Casas A todo lo que dan Ahora en contra De los primos Alvarado Guerra de dinastías Aquí en Perú 77 La máscara pasando Por un excelente momento Viene Máximo Que no se queda atrás Sacando al 440 Viene también La máscara Entre segunda y tercera Y Máximo tomando distancia La planchita Sobre el negro Casas Y frente a frente Los hombres De la nueva rivalidad Un pique Que puede ser candente Que puede ser emocionante Un duelo en la cumbre Lo ha dicho El Diamante Azul Si quiere ser figura Tiene que vencer A los grandes Y un super grande Un super crón Consagrado Es el último guerrero Que es castigado así Cuidado ya lo tiene El Diamante Se lo lleva con ese Puente Olímpico Y tres palmadas Señoras y señores Con el sello Del Diamante Me quedé pensando Miguel Linares Por algunas milésimas De segundo Cuantos luchadores Han podido doblegar Hacia el último guerrero Con un puente olímpico Con desbocadora Que yo recuerdo Solamente El importado foto Y se ve de una forma También con cierta Derrota A Diamante Azul Porque su marca Ha sido prácticamente Destrozada Ok Diamante Azul Que eres campeón Del DF Es cierto Que me ganaste ahorita También es cierto Que andas muy crecido Eso lo sabemos todos Pero Diamante Si te quieres poner Con los grandes Estoy dispuesto A venir El próximo domingo Si tú aceptas Un Mano A mano Aquí En Arena Coliseo Para sacarme la espina Y además Clavarte la doble Y humillarte aquí Delante De toda esta gente Ahí está la amenaza Del último Guerrero Mato a mano Quiero que me digas Si O no Si dices Que tienes una espina Sin cara Clavarte Espero Que el próximo domingo Te la saques Porque Diamante Azul Está bien preparado Señoras y señores Con estas imágenes Nosotros decimos adiós A nombre de Armando Padilla En la producción general En esta producción Del Consejo Mundial Para 52 MX Y en este palco De transmisiones Juan Carlos Castellanos Don Miguel Hinares Y Rodríguez La voz de la experiencia Y un servidor Julio César Rivera Les recordamos Que tenemos una cita La próxima semana ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no decirlo? En mano a mano El último Guerrero Frente al Diamante Azul Eso será Otra historia Gracias por ver el video A muchísleri Enseva Sonido 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 gibtos Sonido Te Sonido Senido Sonido 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 Sonido